Y el tercer elemento también importante que es un colegio integral, o sea que pretendemos que un niño que empieza con nosotros a los 18 meses, tanto en nuestra sede de Tigre como en nuestra sede de Belgrano, o en nuestra sede central acá en Olivos, esté con nosotros a los 18 años. Entre las últimas innovaciones que hicimos es incorporar al secundario el bachillerato internacional. Que acreditan nuestros alumnos con esta certificación internacional auditada, tanto en sus programas como en el resultado de los chicos, por una entidad europea, que hace, bueno, que estemos al nivel de los mejores colegios del mundo en calidad educativa. Sumado a esto, la performance habitual del colegio, un colegio judío, trilingüe, con una presencia importante del inglés. En el caso del colegio, los chicos traen desde salitas de nivel inicial, en un proyecto bilingüe. Obviamente los exámenes internacionales, IGCSE, auditados también por Oxford University, la Universidad de Oxford. Y fundamentalmente un colegio que apela a la vivencia judía, a esta vivencia tan reigal de nuestro pueblo, que en los últimos años se consolida en un fuerte viaje de estudio de todos nuestros alumnos a Israel, previo paso por Polonia, en donde celebramos Yoma Shoah. Lo celebramos porque realmente es una marcha por la vida, reivindicando vida, donde hubo tanto horror, en esa conmemoración entonces de Yoma Shoah, y festejando Yoma Tzumaut en Israel, sumados a judíos de todo el mundo que ven en el Estado de Israel, el resurgimiento de pueblos judíos en su tierra. Bueno, nuestros chicos tienen la posibilidad de elegir en los últimos tres años del secundario, es decir, lo que se llama el ciclo polimodal, una orientación. Los primeros tres años son tres años en común y terminando el noveno año eligen una orientación. Pueden elegir entre tres orientaciones, que son la de ciencias sociales y humanidades, la de gestión de las organizaciones y la de comunicación, arte y decenio. Como los nombres lo indican, una dedicada más a las sociedades, los individuos y las ideas, otra a la administración y la economía y otra a los aspectos más creativos. Durante el final del noveno año se hace el trabajo de orientación vocacional que apunta a que los chicos puedan hacer una buena elección de los últimos tres años. Canola de ti Un, dos, tres, hit it! Un, dos, tres, hit it! Un, dos, tres, hit it! Seguimos en Amiga para Todos y como les prometimos, ahora va nuestro segundo informe sobre la Escuela Tarbut. Es un colegio que tiene como objetivo además, yo diría fundamental, la conformación y la formación de buenos ciudadanos y de buenos judíos, y si pudiéramos, de buenos dirigentes. Argentina, en general, y la comunidad judía en particular, requiere de nuevos y cada vez mejores dirigentes. Hacemos un trabajo en conjunto con el Banco Zafra, que es un juego con alumnos de segundo y tercer año del Polimodal, nuestros alumnos más grandes, un juego de simulación bursátil. Es un juego por el cual los chicos reciben un millón de dólares virtuales, y tienen durante 11 rondas de operaciones, que se hacen todas informáticamente, la posibilidad de comprar y vender títulos, acciones, bonos, índices, monedas de otros países, en base a un programa armado especialmente, un programa interno armado especialmente para este juego, que se hace con cotizaciones reales, que van cambiando día a día, por lo cual en estos tiempos que corrieron y que vienen corriendo, fue muy interesante hacerlo con los chicos, porque fue de una oscilación permanente. Hay años que es mucho más parejito, digamos, se hace por ir un poco más monótono. Este año, cada día que los chicos abrían sus portafolios de inversiones, tenían grandes novedades. Los dos ganadores, los dos primeros en el ranking, son los que ganan el premio, que es una pasantía de alrededor de 10 días en el Banco Zafra de Nueva York. Tenemos intercambios muy interesantes con escuelas judías en Estados Unidos, por lo cual los chicos en dos momentos de su escolaridad pueden trasladarse en dos semanas o tres semanas, si fuera el caso, una escuela judía en Filadelfia y más adelante en Los Ángeles. Y asimismo recibimos chicos de esas escuelas con quienes estamos en un contacto importante. De la vida escolar, centro de estudios, asamblea, Sionsport, miles de cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, creo que filmaron la movida artística, las bandas. Tenemos exposiciones permanentes de cosas de diseño y de arte plástica que hacen los chicos. Un colegio de innovación, buscando mejorar nuestra calidad educativa permanentemente y fundamentalmente inculcando valores, trabajando con los chicos para crear una sociedad no solamente sabia en conocimiento, sino también en transmisión de valores que son la esencia de nuestro ser humano. Seguimos en la media para todos y ahora es momento de presentar un libro, que en realidad es presentar una historia muy especial. Ustedes recordarán durante la guerra de Malvinas que mucha gente ayudaba, enviaba cosas, objetos y también cartas, muchas cartas que llegaron a los soldados que estaban peleando en las Malvinas. Marcelo Lapajúvquer presenta en un libro las cartas que él recibió como soldado. Y ahí detrás de esto me parece una historia sobre la Argentina, su historia personal y la memoria que tenemos sobre la guerra de Malvinas. Está con nosotros, aquí, Marcelo Lapajúvquer. Bienvenido al programa, Marcelo. Gracias, Diego. Buen día. Gracias. Estuviste en Malvinas y recibías estas cartas que eran tu único contacto con... Digo, hay que situarse también que no existía el email, no existía el mensaje de texto. ¿Por qué decidiste reunirlas y presentarlas a todo el mundo en un libro? Bueno, en realidad esta idea la tengo desde que volví de la guerra, hace 26 años. Yo fui a Malvinas con 18, era un chico. Y mientras me llegaban las cartas siempre decidí conservarlas, nunca dejarlas en la trinchera, sino tenerlas conmigo. Y sabía que algo iba a ser con eso. Entonces, sabía que si volvía, vivo, iba a hacer un homenaje con esas cartas a la gente que me ayudó en ese momento a sobrevivir a la guerra. Porque como vos dijiste, es muy difícil hoy situarse 20 y pico años atrás y entender que la única forma de comunicarse con tus seres queridos, tu familia, tus amigos, y hasta incluso, como vos decías, también gente desconocida que nos enviaba cartas, era la correspondencia. Y era lo único que teníamos y nos ayudaba a seguir. Así que me parece que todavía es un homenaje muy chiquito, muy casero a esa gente. Así nació el libro y después, bueno, con ayuda de la DAIA, lo pudimos hacer un poquito más grande.